Bueno, vamos a hacer algunas demostraciones de fórmulas trigonométricas. Por ejemplo, 1 más cotangente de alfa partido seno de alfa más coseno de alfa igual a cosecante de alfa. Bueno, yo lo primero que haría sería ver si de alguna manera, no sé dejarlo todo en función de seno o coseno, sí, prácticamente no me deja otra opción. La cotangente es coseno partido seno. Yo esto no sé hacerlo, yo estoy probando. Ahí se llegó algo. Bueno, yo sé que la cosecante es 1 partido seno, ¿no? O sea que si yo llego de aquí a 1 partido seno, lo he demostrado, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer para llegar ahí? Pues, primero voy a operar esto. Esto sería seno de alfa más coseno de alfa partido seno de alfa partido seno de alfa más coseno de alfa. Y de aquí, si divido esto entre esto, multiplico esto por esto y esto por esto, me queda seno de alfa más coseno de alfa por 1 partido seno de alfa por esto, que es seno de alfa más coseno de alfa. Y esto es 1 partido seno de alfa, ¿vale? Y ya está hecho. Y ya está hecho.